Element is on fire Estamos, estamos, estamos en vivo mi gente Otro episodio más Bienvenido al episodio Número dieciocho Dieciocho Es uno y Cuatro, ocho ahí El episodio número El episodio número dieciocho de Quiqueando, saludos, bendiciones A todas las personas que siempre Semana tras semana Nos han hecho parte de Ustedes en vivo Todos los miércoles desde las siete y cuarenta y cinco Y estamos unos nueve minutos Un poco más tarde, pero estamos aquí Mi gente, ya tú sabes Quiqueando Con el CAPE, con la mezquita Hoy tenemos un invitado Muy especial que lo conozco de Mucho tiempo, atrás de muchos años Y me gozo Con las cosas que Dios está haciendo Y nada, estamos aquí en familia Vamos a quiquear un rato Y sobre todo vamos a llevar también un mensaje de esperanza Un mensaje de restauración A través de las cosas que Dios está haciendo alrededor de todos nosotros Y también a través de los ministerios, de la música, de los testimonios De todas las cosas que nos rodean Porque sabemos que Dios está en medio de todo De todo lo que hacemos Y de todos los lugares Así que, sin más preámbulos Quiero darle la bienvenida a ¡El CAPE! Dímelo CAPE ¿Cómo estás? Bendiciones, papi No te me pongas tímido Saludos, bendiciones Saludos a la gente que tenemos acá Saludos a toda esa gente que está por ahí Viéndonos en vivo Nada, papi Estamos gozando Otros miércoles más Que Dios nos ha dado la oportunidad De poder quiquear un ratito Acá con ustedes Saludos a los invitados Saludos a Mezquita Saludos a mi hermano Víctor Y nada, estamos aquí quiqueando Mira, Cami Yo no sé si tú sabes Yo no sé si tú sabes Estoy escuchando un sonido De alguien, no sé Como que escucho un sonido ahí ¡Ahí está! ¡Pla, pla, 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 pla También Sí Yo creo que a Mezquita Si se mueve Mala mía, Mezquita Pero tenemos un vacilón con CAPE Y es que siempre CAPE empieza bien A Mezquita Después le quita la sexta a Mezquita A Mezquita Y después termina a Mezquita Y le tenemos un vacilón Sin CAPE saber A Mezquita la Mezquita Todos los podcasts Todos 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 No fallo No fallo papi Yo estoy como Carmelo ¡Pam! Sin fallar Oye Gracias a este Corillo Chiqueando Víctor Capellán A Mezquita Ya me invito Ya me invito Vamos con ustedes Ya me invito Vamos con ustedes Tranquilos Pero quiero preguntar Aquí le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Primero a cada uno Y los invitados especiales Para los últimos El formato es diferente Vas a ver por qué Vas a saber por qué Pero quiero saber primero Cómo está CAPE Cómo está UB de show Cuéntamelo Estamos bien Gracias a Dios Todo el mundo activo Pero ahora mismo Acabé de activarle a toda esa gente Allá Le dije Mira Quiqueando lo que hay Y nada Estamos bien Muchas cositas pasando Siempre trabajando Mucha música Mucha noticia Muchos programas Así que este es un mes Bien importante Víctor Y tú sabes que para el 28 De este mes Va a pasar un evento Un evento acá En la Florida Central Por primera vez Ustedes saben El Gabriel EMC Harold Velasquez Leo Y otras sorpresitas Estamos por ahí Gándole mucho Promo a eso Cariñito Y nada Estamos acá Ya tú sabes Quiqueando Zumba Oye háblame un poco De ese evento Que por lo menos acá La publicidad Y las promociones Están bien activas Conozco mucha Mucha gente Que va para ese evento Es el concierto Back to School De nuestros amigos Rama Frustífera Y Randy Herrera Que sé que hace eventos En Puerto Rico Este En todas las partes De Puerto Rico Pero es la primera vez Que hace un evento Como este En lo que es la Florida Central Específicamente Nuestra área en Orlando Cuéntame un poquito Y que Este Espacio va a tener Lluvide Show Y específicamente Cape En el evento Si se puede saber Claro Claro Ustedes que aquí Es la primicia Mi hermano Zumba Pues sí Este evento Está verdad Este evento Es un back to school Event Es oficiado Por Royal Events Que viene siendo El ministerio O sea El business De mi hermano Randy Que como acabas de decir De Rama Frustífera Y de igual manera En colaboración Con una iglesia CBC CBC B Betel Del pastor Si no me equivoco El pastor Apóstol Se me olvidó Ahora mismo el nombre Pero ellos Tienen un mes Este evento Y este evento Va a ser El agosto 28 Es un evento Que promete mucho Ya que es un evento Como acabas de decir El primer evento Que mi hermano Randy Está haciendo acá En la Florida Central Y no solamente Es un El primer evento Sino que es un evento Que tiene calibre Tiene peso Tiene unos ministros Tanto la nueva Como la vieja Y de igual manera Pues obviamente Van a estar haciendo Parles de cosas Van a tener No solamente Estos ministros Sino que van a tener Su banda en vivo Van a tener DJ Van a tener featuring Bueno Va a ser algo Bien especial Y de igual manera Pues obviamente El punto es que Vengan los amigos Vengan los jóvenes Y puedan ser parte De este evento Y UBD Show Pues va a tomar parte Allá solamente Pues vamos a estar Dándole Lo que viene siendo Uno de los auspiciadores ¿Verdad? Como te digo Uno de los auspiciadores De este evento Somos nosotros Palabro del Señor Pero no solamente eso Estamos unidos Con la gente buena De Holy Flow Mi hermano De Puerto Rico Este muchacho Que está por las redes sociales Dándole mucho ¿Verdad? Promociones A todos estos ministerios Pues nos vamos a estar Uniendo la nueva Jan Con la nueva Con la vieja Como uno dice En términos de las comunicaciones Y vamos a estar allí ¿Verdad? Tomando parte Y siendo parte de esto Así que Estamos muy Muy agradecidos de Dios Por lo que Lo que viene el día 28 Y pues Aparte de eso Vamos a estar allí ¿Verdad? Dándole lo que viene siendo El MC Vamos a estar allí ¿Verdad? Haciendo parte de eso Duro 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 A todas las personas De la Florida Central No se lo pueden perder Ya los boletos Están a la venta Lo que es Este es Bastos Cool Con Gabriel Rodríguez Y en sí El Leo Harold Velázquez Muchas sorpresas He escuchado Varios panas Ministros Que hay un par de cositas Por ahí Cocinándose Así que Ese evento Va a estar de show No me lo voy a perder Y vamos a estar allí Vamos a estar allí activos Oye A mesquita Cuéntame Cómo están las cosas Muchas bendiciones Por fin Podemos decir Que estamos más cerca Más cerca del estreno Del tema Habla Dilo tú Dilo tú Dilo tú Dilo tú No ya Falta poquito Saludos a todos los que Se estén conectando Este Tanto por Facebook Live YouTube Este No sé si estamos Ya estamos conectados Por U&T Show Están por ahí Están por ahí Yo veo a Cape hoy Como loading Yo creo que él se acaba Sí está Él está en baja Cape Cape necesita Un cafecito Necesita un café De una marca Que no vamos a Publicar aquí Porque no lo paga No lo paga todavía Mira Les confieso Rapidito Les confieso No es eso Gente buena Es que cuando yo Llego siempre a mi casa Los miércoles Mi esposa está aquí Me trata Hoy no Ale ya no está Pues estoy como Que medio Arrochado Hay que darle Hay que darle Un cola a Yulissa Ahí para que Para que Para que Levante Levante el ánimo Cuéntame un poquito Mezquita Cómo Cómo va Cómo va Ese proyecto Ya Hay un par de cosas Que están listas Dinos Lo que se pueda decir Lo que se pueda decir Como saben Estamos trabajando En lo que El video de Quédate El sencillo Que vamos a estar lanzando Todavía no tenemos La fecha Pero Estamos Más cerca Que ayer Es lo que puedo decir Eso es un tema Eso es un tema Eso es un tema musical Más que ayer Oye hay que apuntarlo Más cerca que ayer Puede ser Puede ser O una predica Que tú crees Mira Este Es que De verdad Después que Después que Me sale Baje Estoy escuchando Estoy escuchando El sonido Parece que el sonido Está como que Mira pues no me voy a mover Ahí se fue Despego un poquito Despego un poquito El micrófono Así a ver si es El micrófono O algo Ahí yo creo que Es a ver No te muevas Por favor No te muevas Voy a hablar así El micrófono ese Y ya One two One two Pues nada Estamos contentos Trabajando mucho Vienen muchas cositas Por ahí Este Y nada Estamos Estamos contentos Oye Ahí hay alguien Gastivo Ellos tienen Una pavera ahí Pero vamos a darle Vamos a hacer algo Vamos a darle La invitación Este Oficial A estos chicos Que están aquí activos Te están vacilando A ver Quita No No Vamos Vamos a darle La 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 bienvenida A estos chicos aquí Y lo hacemos De esta manera Por eso es que lo dejamos Para lo último Porque lo está A los invitados Lo estamos haciendo Últimamente de esta manera Y luego que Este Enseñe algo Que voy a hacer De ellos Aquí En un minuto En un momento Comenzamos a darle La bienvenida A nuestros invitados Especiales Y por ahí Continuamos Con el podcast Así que En tres Dos Uno Director Suma por ahí Director Dale En un minuto En un minuto Levanto Aleluya Mi arma Es la canción De mí Levanto Aleluya El cielo Peñarán Por mí Yo cantaré En la tempestad Fuerte Y más fuerte Mi alabanza Se oirá De las cenizas La fe surgirá La muerte es vencida El rey Vivo Está No vendieron Se dijeron Mintieron Hasta mirieron Pero los confundió Cuando cantó Aleluya Y dejó Que el espíritu Fluya Oye Tenemos En manera Exclusiva En la entrevista De hoy Del episodio Número Este Dieciocho Aquí en Quiqueando Al ministerio Salilun Un aplauso Ahora sí Ahora sí Que los dejamos Para lo último Por eso Esa fue La razón Principal Pero nada Para nosotros Una bendición Que saquen De su tiempo Este Estando aquí En nuestro podcast Quiqueando Toda la semana Este Desde las 7 y 45 Pero estamos aquí En vivo Hoy Y queremos hablar De unas cositas Específicamente De este video Que esto salió Hace un mes Capi Una pregunta Había escuchado De este ministerio Que soy honesto Nunca Eso es lo importante Personas que no Conozcan de este ministerio Que los conozcan Por primera vez Ellos son un matrimonio Chonzi No sé Cuál es el nombre De tu esposa Cuál es el nombre De tu esposa Chaja 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 Y Chonzi Ellos son un matrimonio Saliluz Bienvenidos al podcast Ahora sí Chonzi Ahora puedes hablar Ahora puedes hablar Mira que muda La loca Ahora estoy como Yaira Bueno Tú sabes Bueno Gracias Gracias por la oportunidad Víctor Capellán Y Amesquita Por estar aquí ¿Verdad? Un honor para mí Ser parte de ustedes Y para mí también Exacto Y para ti también Este De verdad que Me encanta Me encanta Desde el principio Desde el minuto cero Ya me encantó La dinámica Estamos Estamos contentos Excelente Excelente Capen Una pregunta ahí Para el ministerio Yo los conozco Pero ahorita vamos a hablar Otras cositas Ajá Bueno Pregunta No Un placer Espérate Un placer tenerlos acá con nosotros Que bueno Verdad Es serio Un matrimonio Tomando sus talentos Obviamente Y entregárselos al Señor Y Dios dejándolo usar Es algo especial Hoy en día Se necesita más de eso Así que Les felicito Como gente de Dios Como matrimonio Como jóvenes del Señor Hacen la diferencia Llevando mensajes Así que Qué bueno Un placer conocerlos A través de esta vida Así que Acá Vamos a tener que Buscar sus temas Y darle promo Porque sabe que yo soy así Víctor Duro Duro Gracias Gracias De verdad que sí Estamos contentos Y la no es para nosotros también Amén 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 Chiquita Zumba ahí Zumba Hoy yo voy a ser el último Zumba ahí Bendito Porque la otra vez Yo hablé mucho Hablé mucho Pero estoy escuchando El sonidito El sonidito Lo estoy escuchando Toda tranquilita Nada Le damos la bienvenida A Salilu Yo los conozco Para mí Ellos son mi familia Verdad Son más que amigos Son más que amigos Por decirlo así Son familia Y aparta la sangre Que nos transfundan La sangre Y ya Quedamos con el mismo Amesquita Santiago Nieves Sí Pero muy pocos Con la visión correcta Que es representar Y establecer Verdad El nombre de Jesús Acá Y yo sé que ustedes Hacen eso Porque desde el día cero Yo he estado Verdad Lo que es backstage Desde antes Desde antes que empezaran Y yo sé que esa es la intención Y para mí De verdad me llena de alegría Y orgullo De que se levante Es más Tenía que levantar Más ministerios Como ustedes Claro que sí Oye Yo le amo Yo escuché Yo escuché Yo escuché ese tema De levanta Levanta un aleluya Eso es un cover Pero estilo pop Estilo Como un poco más urbano Cuéntenme De este Su más reciente tema Que le hicieron un video También con Juni Conozca a Juni Repeto Mi respeto Y saludos a Juni No Limit Tremendo director Este De video Cuéntenme Sobre este proyecto Que recién estrenan Pues mira Este Víctor Y este El estreno Básicamente el tema Fue como que A Chaja Que está teniendo la bebé Allá Es más worship Más adoración Más mellow Tú sabes Más chill Más intimidad Y eso Entonces pues Tú sabes Tú me conoces Yo soy más Urbano Urbano full Reggaetón Y yo le dije Oye Chaja A ti te gusta mucho Lo que es adoración Yo soy más urbano Vamos a este Vamos a jugar este tema Y como que Como que desde la primera vez Con ese tema Hicimos un click En todos los sentidos Y Como que Fluyó bien brutal Este Desde que lo grabamos En el estudio Y sucesivamente Hablamos con Juni Este Para poder hacer El El video Y Juni Tú sabes que Juni Está Este Él es otra cosa Haciendo video Que por cierto Ayer mismo Estaba reunido con él Estábamos reunidos Con él Para el próximo video Estaba Duro En otro spot Y buscando las escenas Y que se yo Y Va a estar bueno La otra canción Y nada Este Y creo que todo Fluyó súper bien Mano Ahí en Backstage Con haciendo el video Es un reto Porque Los que son padres Y tienen hijos No es fácil Tener ministerio Un trabajo secular ¿Verdad? Este Fuera del ministerio Más Ministerio Más la iglesia Tú sabes Es mucha cosa Y entonces Haciendo el video Las nenas Estuvieron en Backstage Ella en el coche Este Con muñequitos Y qué se yo Y se portaron Súper Súper lindos De verdad Wow Fue un reto Y sigue siendo un reto Sigue siendo un reto Porque Pero Nosotros decíamos Mira Y Amé Quita lo sabe Es como que Lo hacemos Pero cuando es el tiempo Lo hacemos Pero cuando nos lanzamos Por esto mismo De las niñas Porque no es fácil Y hasta que Salió el cover De Amén Con el pastor chino Y este Rey Santiago Y la pastora Norma Que versión barchata No sé si la había escuchado No la he escuchado Pero ustedes salen En ese tema también Sí Ok Ok Es un cover también De la familia Montanel Pero ahí hicimos Nuestra familia Como tal Hicimos ese cover Y como que el pastor Me dice Mira Ustedes tienen ese video Ya grabado De Levanto en Aleluya Que van a hacer Y como que ahí Yo pienso que ese tema Fue como que la base Entonces lanzarnos Pues más formal Porque como que Teníamos esa duda De mira Por las nenas Pero realmente lo dijimos Vamos a hacerlo Porque si no Nunca se hace Y para Dios No existen excusas Claro que sí Amén Este Oye Yo tengo una Nosotros tenemos algo en común Y es que yo también Tengo el ministerio Con mi esposa Que se llama Infusion Ella es más worship Yo soy más urbano Reggaetón Hip hop Trap Todo ese revolú Remarra Pero Como Exacto Como ustedes se complementan Porque en mi caso Yo sé que compongo Todos los temas La parte de ella Y las mías Entonces Yo cuando yo compongo Ella se está riendo Porque Es complicado Vamos a ver Si nos pasa lo mismo Yo empiezo a componer Pa 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 Empiezo a escribir Busco un ritmo Más o menos Casi siempre Lo que hacemos Es que buscamos un ritmo Yo le escribo Encima del ritmo Y entonces Yo le doy la idea A ella Ella lo primero Que se queja Ah pero es que tú Haces los temas En tu tono Y yo le digo Bueno ¿Y qué tú quieres que yo haga? Si tú tienes un tono más alto Deja que abre Deja que abre Deja que abre Es casualidad Es casualidad A mí es el único Que me pasa Entonces A la hora de grabar Menos mal que tenemos Un ingeniero Que se llama Lian Que se sabe Todos los tonos Pero realmente Ella necesita Más coaching Porque ella Pues entonces Hay que buscarle El tono a ella Y mi tono Pues ya tú sabes Que es más rápido Hay que estar en tono Pero no es tan difícil Como a ella Entonces Ese complemento Al final el producto Pues es de bendición Y siempre es bueno Pero no es fácil Cuando tú estás De dúo Con una persona Que Otra cosa es Que yo le digo Mira si estamos haciendo Una canción urbana No te tires tanto El estilo worship Hazlo más corta No alargue los coros Las palabras Córtala Para que se escuche mal Lo que se está escuchando ahora Entonces Es un reto Porque no estás cantando Con otros reggaetoneros Estás cantando Con una persona Y que se está bastando Más o menos Al género de nosotros ¿Cómo es el caso de ustedes? Yo digo Yo vete tú y a ti Ella Déjala A cha A cha Ahora Llegó Llegó la gema No, no, mira Al principio Cuando comenzamos Ahí Que Nadie Nadie había escuchado Nuestras canciones Solo nosotros Pues Este Abraham Me ponía las canciones Siempre Por allá Y yo le decía Nene Pero Sabes Yo no sé Si yo puedo cantar eso en vivo Porque está muy horrible Y él me decía Pero es que yo no sé Que vos ponerte Y yo No, no Pero es que tú Ayúdame ahí Y O sea A través del tiempo Eso ha mejorado Como que Él ha aprendido Como que A escuchar más Como que mi voz A buscar que yo me sienta Más cómoda Pero Casi siempre Tira Para bien Para arriba Entonces yo tengo que ir Como que diciéndole Mira Tú sabes Eso no está bueno Para mí Pero en las cuestiones De Cosas más urbanas Pues Él me dice Sí Lo mismo que tú le dices A tu esposa Pero también yo le digo Ay Si va a ser algo urbano Yo quiero rapear Eso mi esposa No lo ha dicho nunca Bueno Ella se tiró Ella se tiró En un En el próximo Tiene dos temas Que rapeó Y le quedaron bien Pero Fue hasta ahora Después de cuatro o cinco temas Grabados Ella no se Ella decía Me deja los cores Y yo soy corista Nada más Pero tú eres valiente Porque tú también O sea Que te gusta rapear Y es rapera Y es rapera Sí Ella es rapera Que yo A ver que está Y yo somos partners En eso Sí Mira Y que más le dijiste Sobre No que tú Así siempre Me ponía Sí Pues mira Eso es algo Que ahora Las canciones Que estoy haciendo Es difícil Porque tú tienes Que pensar para ti Yo ahora mismo Estamos aquí En mi estudio Y entonces Las cosas Las hacemos aquí Y eso es como Que yo tengo que pensar Papi Tú sabes Tengo que pensar En la letra Tengo que pensar En mi tono Tengo que pensar En el tono De ella También tengo que A veces pensar En la letra Que ella va Va a proyectar Pues por ser Femina Que se yo Tengo que pensar En la pista En las voces Son muchas cosas Entonces Ahora mismo Estoy ahora Como que acoplándome Como que ok Pam Este es el estilo De ella Este me queda Esto nos queda A los dos Este bastante bien Este Pero al principio Era como que Yo no pensaba Tanto en eso ¿Verdad? Porque uno No pensaba tanto en mí O sea No es que No es que no Es como que Uno se va automático Acuérdate Que uno se va En el viaje Escribiendo Claro Ya tú dices Esta pista Me inspira Y tengo la musa Y ya Pues ahora no Ahora yo Mira esta me gusta Vamos a ver Entonces Cómo la puedo Después que tú Tienes la musa Acá arriba Vamos a ver Cómo yo puedo Cambiarla acá Que a mí también Me guste Y es un reto Es un reto Pero poco a poco Este ya Le voy cogiendo El piso Y para que ya También se sienta Cómoda Claro Claro Capi Capi Alguna pregunta Dime Alguna pregunta Por ahí Muchachos Díganme Cómo se siente La oportunidad De Cómo se siente Saber que Dios Los ha escogido Para este tiempo Cuando van a hacer Un performance O a militar Vengan De Dios Y después Detrás de los bastidores ¿De qué se hablan? Hacho Pero Este todo En aquella parte Cómo ha sido Esa experiencia Pues mira Realmente De las veces Que nosotros Hemos cantado Nos ha ido Súper bien Solamente una vez Que yo creo Que fue ahí Donde metimos Yo creo que la pata Y fue como Que la pista Creo que fue Una pista base Hacho Una pista base Que no tenía coro No tenía nada O sea La pista era base Y estaba Era lupia Era lupia Entonces lo que saben Pues Tenía un canto Y era lo mismo Tú no sabías Cuando iba para el coro Yo sabía Porque como que Uno más o menos No entiende Ya se sabe Tampoco tú sabías Pero Choteado Choteado Dale Eso es lo que quiero escuchar Dale Me gusta Me gusta Me gusta Cuando íbamos para el coro Eso es Yo cantaba el coro Y como que ella No ahí no va el coro Y yo ahí iba el coro Ahí mismo Al frente de la gente Oh my god Y yo ahí va el coro Canta Entonces como que tú No y ustedes Mira Y ustedes No realmente Para ese entonces Yo no hablaba tanto Este Yo no No habíamos tenido La experiencia de cantar Anteriormente Casi tampoco Que Yo estaba bien nerviosa Entonces ahí se le ocurre Poner esa pista Y antes de eso Viene a decir No Ella es la hija De Pobre chino Pobre chino Y yo canté Tan horrible Que yo Yo literalmente Yo terminé Y bajé la cara Me fui caminando así Con la cara para abajo Y Me senté como que Ajá Y después Miré para todo el lado Me fui para afuera Y llamó la popi Pero oye Oye Ustedes que han cantado Ustedes que han cantado Y pasan cosas Ya yo estoy acostumbrado Y tú picheas ¿Me entiendes? Mira Mira Hay gente de mano arriba Y sigue cantando Se va el sonido Pero también Fue la primera vez También A los dos No lo que sucede también Es que Bueno ahora en la iglesia Yo tengo esa experiencia De que digo Si yo me tiro un gallo O lo que sea A mí no me importa Porque ese es mi lugar Tú sabes Ya como que Real Pero ya cuando Él crea esa expectativa O sea Y hay gente que tú no conoces Que te están viendo Por primera vez Y todo Y nos fue tan mal Fue horrible Porque No nos iban a volver a ver Ajá Ajá Dios se glorificó En alguien No sé O alguien Después del evento Te dijo Mira ese tema Me administró Como pareja ¿Cómo se siente eso? Porque como estamos Escuchando Hablando ¿Verdad? Que ustedes nos hablan De componer la canción Ahí en su hogar Luego van a grabar Luego hacen el video Luego administran Cuando alguien viene Y nos da ese feedback De que wow Ese tema Me administró Gracias ¿Cómo se siente? Bueno pues Se siente Eso nos llena Por lo menos A mí nos llena Mucho Porque Tú ves que El producto Está dando resultados Y resultados Pues En el caminar de Dios La satisfacción Es algo inexplicable Tú sabes No es lo mismo Que tú vendrás Un producto normal En la calle Y tú dices Mira le gustó el producto Y te sientes bien Y te pompeas Y whatever Pero La satisfacción De verdad Del evangelio Cuando tú lo llevas Y lo transmites Donde hay vidas Que con este sencillo Están pasando Por una enfermedad Y entonces Ellos dicen Mira cuando ustedes En la entrevista Por ejemplo Ahora que gracias a Dios Tuvimos muchas entrevistas Mira en la entrevista Que dijeron esto O en el video Que pasó esto La tengo en repeat Porque Porque estoy pasando Por una enfermedad O mis ánimos No son los mejores Ahora mismo Donde nos han enviado Videos de De nenes Como de 5 o 4 años Con la canción También Viendo el video En YouTube Son cosas que Que llenan ¿No sabes? Ministran también A uno Porque Hay gente que tampoco Gente que no escuchaba Urbano O sea Te estoy hablando Cero Cero Urbano Cristiano Cero Y solamente Worship Y cuando Vieron el video O la canción Han sido Administrados Administraron Y eso Llena Porque Realmente Está llegando El mensaje Claro Porque Es que Estamos en pandemia Acá Pero no hemos ido A ministrar Ahora mismo Aló 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 Yo he visto Muchos movimientos En lo que es Su ministerio En todas las redes Lo han entrevistado Visto varias entrevistas Está como que ahora Cogiendo Es como Cogió un nuevo curso Exacto Víctor Víctor Ya tiene gente Para traer para acá No Definitivo Definitivo Tenemos que hacer algo Una colaboración O algo obligado Obligado Claro Claro Hacemos Un revolú Claro Gracias a Dios Este En Latinoamérica Gracias a Dios Están Ya está sonando El tema Están sonando El ministerio En Colombia En Bolivia En Viena En parte de Estados Unidos ¿Cómo? Que han visto Una buena respuesta En lo que es En las naciones Porque esto es Bien importante Estamos en pandemia Tal vez no han seguido A ministrar Presencialmente Pero han impactado A través de las redes A Mira Aún fuera de Puerto Rico Que eso ha sido Grandísimo Eso es bien importante Si no Y hemos recibido También el apoyo De las emisoras Aquí en Puerto Rico Como Nueva Vida Que le damos las gracias A Radio Vida Etcétera Y de verdad Que han estado ahí Como que son Y yo creo que Estuvimos en el top 10 De Radio Vida En estos días Estuvimos Bien emocionados Estamos viendo Estamos viendo El fruto Del esfuerzo Y del sacrificio Este Porque Si No es fácil Como estaba diciendo Abraham Pero Realmente Nos llena Y nos satisface Ver todo lo que está pasando Y muchos sacrificios Que la gente no sabe Tú sabes Como que Tú a veces Por hacer un video Tú tienes el dinero aquí Para otra cosa Y tú Que es importante Y dices No olvídate Lo voy a dar en el video Lo voy a dar en los outfits ¿Me entiendes? Son pasos de fe Y sacrificios Que nadie ve A stage Y que se me paran los pelos Porque realmente Es que es lo que estamos viviendo ahora O sea Si no no se hace Si no no se hace Vamos a tener una excusa De que hay que pagar esto Hay que pagar lo otro Lo otro ¿Me entiendes? Y nunca lo vamos a hacer Esa es la realidad Fíjate Mira Yo siempre Yo siempre he dicho Que Que Esos son los Los momentos Donde uno tiene que probar Nuestra fe Por obra Y de igual manera Si no lo hace Uno se queda con esta mentalidad Guau Guau ¿Qué tal si yo lo hubiese hecho? No lo hice Y es mejor hacerlo Y que haga el outcome Que venga Porque verdaderamente Uno sufre Cuando uno no hace una decisión Que Dios te pone tu corazón Para hacer Y Dios te dice Dale Camina Y tú no Pero cuando tú lo haces Que satisfacción maravillosa Mi gente Sí Claro que sí Bien Yo Yo noté En el Estaba Estaba mirando Este El YouTube de ustedes Y aunque no he visto Todos los videos Si vi este Que ustedes tienen De Pues de promoción Este Levanto un aleluya Pero también vi Que ustedes tienen Como unos blogs Dentro de su canal Que no solamente Ustedes hacen Este Música Sino que tienen Unos blogs Háblenme de eso Un poco De De lo que El contenido Que tiene El canal De ustedes De YouTube Bueno Bueno ahí Estamos en YouTube Y estamos en Spotify Tenemos un podcast Que hemos tenido Como unos 14 episodios Hablando sobre matrimonio Este Sobre Sobre cositas Que Dios pone En nuestro corazón Sobre el tiempo En pareja Este Y cosas así Que son vivencias ¿Verdad? Que uno tiene Y uno dice Espérate Uno no puede ser El único Que está pasando Por eso Déjame Vamos Vamos a exponer Vamos a bendecir A otras familias Que pueden estar Pasando por lo mismo Porque Hemos tenido La experiencia De conocer Muchas parejas jóvenes En este tiempo Que están pasando Por dificultades Donde Están opcionando Por el divorcio Donde Este ¿Verdad? Se unieron en amor Y Y viene una tormenta Y los derrumba Y es como que El matrimonio No es algo sencillo Algo de todos los días Este Y nosotros queremos Como que Poder fortalecer ¿Verdad? Y Y abonar Algo de bendición A esas parejas Y que puedan Fortalecer su matrimonio Que chévere hermano Muy bueno Amén Amén O sea Que el concepto Y ustedes están enfocados Que de hecho También el ministerio De nosotros De Ifution Va dirigido a los jóvenes Y a los matrimonios jóvenes También Ustedes también Tienen esa visión Dios le puso Esa visión En su corazón De trabajar Con esos ministerios Matrimonios jóvenes Allá en Puerto Rico Sí Sí Exacto Y pues como somos padres También este En par de podcast Como que mira Pues hablamos sobre los hijos También El trabajo Es algo más informal Tú sabes Algo de vivencia Y que pues todos Pasamos por eso Tú sabes Y ha sido también De mucha bendición Porque mucha gente Nos ha escrito Como que mira Esto era lo que yo necesitaba Sí No está chévere Porque nosotros No planeamos Decir Ah vamos a hacer Un ministerio Saliluz Para los matrimonios Realmente Eso no fue nuestra Es como que la misma gente Exacto Fue algo que se Que se fue dando Como que Fue solo Yo digo Que fue el plan de Dios Que Dios dice Ok este ministerio Va dirigido A bendecir familias Porque hemos Hemos visto Que hemos tenido Como fruto En esa área En particular Entonces Hemos bendecido gente Y la gente Ha sido impactada Por nuestro testimonio Y decimos Ok pues Después de que Uno tiene un testimonio Así es que A veces uno No tiene que hablar mucho Y la gente misma Diciendo Diciendo sobre Que habláramos más Sobre esos temas Que nosotros Lo inspiramos Que esto que lo otro Y así pues Que surgió todo Y nos sentimos Súper bien Súper contentos Brutal A me quita A me quita Dile algo Dile algo A ver quita Vamos Háblame Saliendo un poco Del tema De cuestión De música Y nosotros Como ministros Y como jóvenes En estos tiempos Porque No tan solo Cantamos Sino que también Llevan la palabra Y yo sé Que cada Individualmente Cada uno Tiene Diferentes Opiniones De lo que Está pasando En estos tiempos Tenemos que Se ha levantado Estos Influencers Hasta en películas Ya uno ve Películas Que no Le ponen filtro A lo que El enemigo O el espíritu O el espíritu De este tiempo Quiere imponer ¿Verdad? A esta generación A las personas Que ya no va Sin edades No es tan solo niños Sino es niños Móvenes Adultos Y vemos que El enemigo Ha atacado fuertemente A esta generación En estos tiempos ¿Qué ustedes piensan O qué pueden aportar O qué quieren decir A través de la palabra ¿Cómo contrarrestar eso? ¿Entiendes? ¿Qué ustedes piensan Del mover que se ha levantado En estos tiempos? Tú dices En cuestión De las películas Sí En general Estamos viviendo Un tiempo Donde La juventud Los bombardeos Por las redes sociales Exacto ¿Qué ustedes piensan Sobre eso? Pues mira Antes que tú digas Precisamente a mí No sé si Víctor Y tú me tenías En el Facebook viejo Pero que es de Chonsi Que es de la Chonsi Ahora mismo Facebook Me lo borró So nada más Con eso te puedo decir Este Wow Este ¿Cómo te digo? Nuestra primera cuenta De Saliluz también También Fue borrada Así que por eso fue que Comenzamos a hacer una nueva Creo que ha venido Un bombardeo grande Sobre nosotros Y voy a intentar Hablar un poquito Con código Porque aquí Lo tumban Y nada Pero yo creo Que eso es parte De Y creo que hay que cuidar La familia No, sí Realmente El enemigo se está colando Por los medios Por la música Por las aplicaciones De películas Es algo Que lo está haciendo Para que se vea común Para que se vea normal Para que los jóvenes Digan No sea No sea un exagerado Chicos Eso es normal Tranquilo No sea religioso Porque eso Quieren que Que nosotros Le bajemos ¿Verdad? Ese es el plan Del enemigo Que nosotros Bajemos la guardia Y que nosotros Nos acoplemos A las cosas De este siglo Cuando dice la palabra Que nosotros No pertenecemos aquí ¿Verdad? Pero Esa es la lucha Que hay en estos tiempos De que Hay unos jóvenes Que quieren conocer Al Señor Pero si no Hay unas personas Que le digan Mira Esto no es correcto Esto sí En esta generación Es como que No les gusta Que le llame la atención Como que Que le digan Que esto le está bien Mira No hagas esto Mira No veas esto Oye Pero que se cree este Oye Pero es que Sabes Yo miro lo que me dé la gana Yo voy a donde me dé la gana Este Yo me paso con quien me dé la gana ¿Verdad? Pero Es nuestro Es nuestro deber Como líderes De este Y como ministros Del Señor De 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 señalar eso Que está mal Y de abrirle los ojos A esta generación Que se está levantando De que mira Está alerta por este lado Mira lo que estás viendo Cuidado Porque Los ojos son Son el espejo del alma Y Y muchas veces Nosotros Permitimos unas conductas Nos Nos acoplamos a ellas Como que las vemos normales Y el enemigo se cuela por ahí Así que Como que lo que yo tengo que decir En cuanto a eso Es que Tenemos que estar bien apercibidos Tenemos que estar Bien pendientes De lo que estamos viendo De lo que estamos escuchando De con quien nos pasamos De donde estamos poniendo nuestra fe Porque Si no Pues Por ahí viene la incredulidad Por ahí vienen los pecados silenciosos Por ahí se cuelan muchas cosas Porque el enemigo es bien astuto Claro que sí Ustedes que son estos matrimonios Joven ¿Cuántos años Ustedes Y padres Pero Vamos a hablar un poco Más del matrimonio Una pregunta Ustedes ¿Cuánto tiempo llevan de casado? Cinco años Cinco años Y entonces Este Se casaron más o menos En qué edad se casaron ustedes Ustedes se casaron bien jóvenes ¿Cómo ¿Por qué Tomaron la decisión De casarse jóvenes? Este ¿Qué beneficios? ¿Qué ventajas han tenido? Pero también ¿Qué se le ha hecho difícil Dentro del matrimonio De casarse tan joven? Cuéntenme de eso Más o menos ¿En qué edad se casaron? Las ventajas La motivación Y lo difícil Que ha sido Pues mira Este Nosotros nos casamos Y yo tenía ¿Cuántos? Veintiduno ¿Verdad? Veintitrés 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 Claro No se acuerda Él tenía veintitrés Y yo tenía veinticinco Dice yo no soy el único Yo tampoco Yo tampoco Hoy duermo tranquilo Hoy duermo tranquilo Si no pasa rápido Yo creo que Nosotros Primero nos casamos Sin pelado No teníamos nada De chavo De dinero A Melquita estuvo en la boda A Melquita estuvo en la boda Y la misma gente Fue como que Como que dando Los muebles Nos los regalaron La nevera Todo Todo Básicamente casi todo Como que Nuestra boda fue preciosa Preciosa Sí Y fue Fue también un reto Porque Pues yo Lo que estaba teniendo Era un trabajo part-time Y siete veinticinco Lo normal Pues erre ¡Wow! Siete veinticinco Y no era ni full-time Era como doce horas Algo así ¡Wow! Y Incluso Que a veces Yo tenía que decirle A papi Papi Mira No me da para el carro Tú me puedes dar la mitad Papi Así ¿Me entiendes? A lo real Ya pues dale Y papi Así me ayudaba poco a poco Con el carro Y después cuando yo podía O tenía más horas Este Y después tuve el otro trabajo Y si vi es que fue un poquito mejor Pues entonces ahí yo me podía Vaquiar mejor Eh Fue un poco difícil Pero yo creo que Dios siempre ¿Verdad? Realmente mira Nosotros nos unimos Gracias a Dios En matrimonio joven Porque Tenemos esta visión De que Ya nosotros Primeramente pues Sentíamos que Que teníamos Saber que éramos el uno para el otro Estábamos enamorados Sentíamos el respaldo de Dios Teníamos ¿Verdad? Este Como que algo que nos decía La paz y la seguridad Tírate Olvídate Yo decía Jamás en la vida Yo había pensado Y había sentido Yo me casaría con esta persona Y con Abraham Yo me sentía Como que en paz Yo sabía que yo iba a tener Una relación estable Y que yo iba a estar bien Entonces Lo hablamos Este Hubo Hubo oposición de algunas partes Pero nosotros sentíamos Que era lo correcto Sí Y el Señor siempre nos respaldó Como decía Abraham Nosotros teníamos trabajo part time Este Pero nunca nos faltó nada Absolutamente Siempre tuvimos para todo Realmente yo Yo pienso que Si teníamos No teníamos abundancia Tal vez en lo económico Pero es que El Señor siempre nos ha suplido De una manera Tan y tan y tan Espectacular Que yo no puedo decir Que el dinero Fue un impedimento Para nosotros Casarnos y seguir juntos De verdad que no Y luego de eso Este Nos ha ido súper Bien Y hasta el sol De hoy Yo veo la mano De Dios En que si a mí Me falta algo Yo le Yo digo A veces yo no le pido A Dios Y el Señor Conoce mi necesidad Y ahí mismo Él me suple Así que yo he visto Que mi matrimonio Ha sido para bendición Y yo no he visto Nada Nada negativo Como que yo no puedo decir Ay este Pues me lamento Haberme casado A esta edad Porque pues Pude haber hecho esto Realmente Eso no está en mi corazón Yo pienso que Que ha sido Una bendición Para mi vida Y me ha ayudado Y me ha impulsado En muchas áreas Sí Excelente Bueno yo No lo que yo comenté Este No fue No fue como que Si es Uno joven Como que uno dice Diantre Que voy a hacer ahora Pero Dios estuvo En todo el asunto Este De principio a fin Y Yo creo que fue Fue súper hermano La primera nena Nosotros la planificamos La segunda Pues Dios la planificó Este Pero creo que todo Tiene su momento Hay gente que dice Como que no Como que es mejor Tenerlo Temprano Los nenes Ustedes saben Para después Dios sabe Como hace las cosas Porque ahora Como tenemos Más fuerza Para empezar Un ministerio Bien ¿Me entiendes? Este Yo creo que Dios hace Y también creíamos Mucho en que No sé ¿Verdad? Cada persona Piensa diferente En esto Pero hay noviazgos Que duran Cinco Seis Siete años Diez años Y después no se casan No se casan Es más Y a veces se casan Y les va mal Y se casan Y se divorcian A los dos años Literal Y yo he visto Así como que Hacen como dos bachilleratos En el noviazgo Y yo he sacado Un máster Un máster Un máster de gris Entonces Como que Estaba bien Que tú como que Planifiques todo Pero vamos a ser real Papi Aguantar la tentación En el noviazgo No está fácil Demasiado ¿Me entiendes? No jamás Gracias Gracias a Dios Y con esto lo digo Con orgullo Este Chaja Pues ella Siempre fue virgen Y pudimos llegar Con esa pureza Al matrimonio Y cuando llegamos A la actual Que en la boda Fue como que Ya te lo logramos No podemos creer ¿Me entiendes? Wow Eso es de admiración Eso es de admiración Sí Esa fue una de los motivos Mira Cantaron la canción De Vicosí Cantaron la canción De Vicosí La recta final Y tú Abro Soy un campero Eso fue como que Wow Lo logramos Porque Como todo Noviazgo Hubo orientaciones Hubo un momento En donde Fue más fuerte Como que Ese choque Ese choque Porque está la carne Y está el espíritu Papi Habían como que Momentos de tensión En la relación Habían de momento De tensión Como que Ah Estaba bien Estaba bien Yo aguanto ¿Me entiendes? Y todo eso Eso pasa Eso pasa En los noviazos Uno tiene que estar firme Porque si tú No estás firme Tú dices Diandre se molestó Acho Está como que Ahora voy a tener un problema Yo no quiero que Se enfocone conmigo ¿Entiendes? Pero Tienes que tener Como que Ese gol De decir No, no, no Olvídate Que se enfocone Y no le va a durar Toda la vida Ella sabe Ella sabe Qué bueno Qué bueno Que nos están compartiendo Eso Es importante Porque hay parejas De noviazgo Que lo están viendo Ahora mismo Nos van a ver más luego Y el El poder De dejarnos hacer esto Pues Hay esperanza Que nos están viendo Jóvenes Que nos están viendo Que tienes tu pareja Hay esperanza Espérate Espérate Aguántate Si te quiere Que espere De eso se trata Mira Qué clase de testimonio ¿Verdad? Porque Wow Este Número uno Tú sabes Son cosas que En otro mundo Se atreva a decir Y ustedes Que tengan ese testimonio Nada más con ese testimonio Eso va a ser Impactante Para otra joven Que quizás Está en esa misma lucha Todo Pasamos Y específicamente La juventud Que uno está curioso Uno está con las hormonas Encendidas Es mejor Como dice la palabra Y eso yo lo aplico siempre Primera de Corintios Capítulo 7 Por ahí lo pueden leer Es mejor casarse Que estarse quemando Por el deseo Yo siempre Digo Cásate primero Pero Esa no Esa no puede ser La razón Y el propósito Principal Claro Porque muchas parejas Yo tengo La versión mía Dice Cásate y brega Con el fuego Luego Me voy a casar Para no pasar Pues por si acaso Cristo viene Me voy con el pelo Más luego Te viene el fuego Porque no conociste A tu pareja No te diste tiempo Con ella Cuando vienes a ver Las cosas Debajo Como es En un hogar Es muy diferente A un noviazco Tú me entiendes Tú sabes No por eso Es que yo Yo dije al principio Que nosotros Sentimos paz Que nosotros Teníamos una relación Bien de Bien de mejores amigos Como que teníamos Buena comunicación Y sentíamos Esa paz Esa paz Y la seguridad De que De que iba a funcionar No como que Déjame ver Porque tú sabes Que nosotros Antes Cuando éramos Más chamaquitos ¿Verdad? Este Pues como que nosotros Hablando claro Nosotros sabíamos Cuál era la persona Teníamos A lo mejor A, B, C O A, I, B Y sabíamos que Esta era La correcta Pero queríamos Probar esta Porque tú sabes A lo mejor Entonces nosotros Éramos así ¿Me entiendes? Sabíamos Que esta es la sierva De Dios Que mira Que está ahí Que te va a impulsar Que esto Lo otro Pero está esta Que también es cristiana Pero pues como que Te gusta también Entonces Obviamos esta Que era la que Dios Tenía para ti O la correcta Y entonces Cogemos el otro camino Él decía Que él nunca había tenido Y él Toda su vida Ha sido cristiano Desde que nació Y nunca había tenido Una pareja Como yo Cristiana O sea Ahí El de ahí Y yo me quedé Estaban en la iglesia Pero eran cristina Eran cristina No eran cristiana A él le gustaban Las cristinas Ay Choteado Choteado Menos mal Que las cosas Viejas en Cristo Pasaron ¿Verdad? Y aquí todas Soledas nuevas Ya llegó Ya llegó La sierva Pero si Cielo Esas cosas Siempre van a chocar Siempre van a chocar La que no está Enfocada con Dios O en su propósito Va a chocar Contigo Los espíritus Van a chocar En un momento Van a chocar ¿Me entiendes? Y eso Tú y yo lo sabemos Lo hace que le fichábamos ¿Me entiendes? Excelente Mira Yo quisiera Yo quisiera Hablar de una cosa Porque estábamos hablando Antes que empezar Este podcast Y es bien importante Y yo quiero reconocer A esta persona Porque Nosotros conocemos De años Y es por el Por el ministerio Porque tú tenías Otro dúo Que se llamaba Batallón 7 Que ustedes corrieron Toda la isla De Puerto Rico Oye Es un dicho Ustedes Como el Mira Cuéntame Cuéntame De esa etapa Tuya Yo sí Está Está fuego Yo sí Está fogata Hoy Me siento Súper Cuéntame Del ministerio Batallón 7 Porque quizás Muchas personas Como tú estás Comenzando Con este ministerio De sal y luz Pues te conocen Todavía Te asocian Bueno Estás empezando Es como que Dice algo nuevo Pero quizás Las personas Que llevan mucho tiempo Escuchando género Se recuerdan De ese De ese ministerio Que impactó mucho No solamente Puerto Rico Sino en Latinoamérica Porque yo los veía Ustedes Estaban en todos lados Ustedes eran Como el arroz blanco En todas las actividades Ustedes estaban Cuéntame De ese ministerio De batallón 7 Cuántos tuvieron Y por qué Se separan Me contaste Pero para Para las personas Que no saben Mira Víctor Ahí Como tú lo dijiste Gracias a Dios Batallón 7 Nos abre muchas puertas Incluso A veces hoy me miran Con mi esposa Sal y luz Se dice Batallón 7 Y yo Pues respondo Porque Yo no voy a negarlo Entonces Precisamente Los otros días Yo no había conocido A Chalón Yo no lo había conocido Había conocido A Práctico Sí Lo había conocido Pero a Chalón No lo había conocido Lo conocí en un evento El fin de semana Pero yo O sea Lo conocía Cuando él era Más chiquito Porque yo Conocí Al papá Al papá Yo cantaba Por allá Por el West Y lo veía Cada rato Entonces Cuando él Mira Brother ¿Cómo estás? Saludamos a tu papá Dile que es Batallón 7 Y él Yo sabía Que tu cara Se me hacía familiar Y no Y me dio unas palabras Me dijo Mira retoma Retoma Lo que Dios te dio Esto lo otro Y yo Amén En eso estamos Poco a poco Entonces Ahí práctico Le escuché Y dice Batallón 7 Diatre Esos tiempos Guau Batallón 7 Esos tiempos eran buenos Y yo Papi Pues aquí estamos Otra vez ¿Me entiendes? Y lo que te quiero decir Con esto Es que Sembraron Muchas semillas Impactaron Impactaron Una generación Y ustedes Eran chamaquitos Eran nenes Eran No tenían 20 años Todavía ¿Verdad? No Yo estaba Intermedia Y de intermedia Empezamos a cantar Hasta la high Y comenzando la universidad Pero empezamos Desde intermedia O sea Yo tenía unos 14 años Algo así 15 años Guau Lo que te quiero decir Es que Ahora la nueva generación Pues sabe Quien fue Batallón 7 Y para mi Es un honor Como que haberle Sembrado esa semilla Maybe esa inspiración Este Y haberle administrado A cada corazón Y de ahí Pues entonces Como que Pues se abrieron Puertas Y eso Y Batallón 7 Como que se separa De hecho Hay un tercer disco Que nunca salió No Y las canciones Estaban bien buenas Y está listo Suéltalo Piratealo Está listo Tú sabes Tú sabes Quién Tú sabes Quién Quién Gaby Music ¿Sabes quién es Gaby Music? Oh claro Claro Gaby Music Guau Que ahora Gaby Gaby Mira yo lo quiero De corazón Humilde Este Él me dijo Cuando él todavía No era Él estaba grabando A Kendo A Kendo Caponi A par de gente Este Pero entonces No estaba firmado Todavía Y para ese entonces Me dijo Mira este Yo te voy a dar El proyecto Porque me Me surgió Para firmarme Ahora con Don Omar Daddy Yankee Y yo ¿Qué? Y yo así No Y yo tranquilo Yo lo entendí ¿Me entiendes? Llega a ser otro Inmaduro Ah no No me entiendes Porque también Él tiene sus sueños ¿Me entiendes? Y yo papi Mete mano ¿Me entiendes? Dame el proyecto Para que Pues para que no se quedara Pero entonces después Le hago después Para que no se quedara Atrás del proyecto El melodio Whatever Y ahí fue cuando Gabi pues empezó a sonar Con Daddy Yankee Con Ozuna Este Con los de la Los de la nueva Ahora mismo también Él está con el otro muchacho ¿Cómo es que se llama? Chris Jedi Gabi Music ¿Verdad? Chris Jedi Que de hecho Ellos son de los Chris Jedi Y Gabi Music Quedaron en Estados Unidos Entre los 50 Top productores De Estados Unidos Es que Gabi Está duro Top 50 De todo Estados Unidos Con los temas Que ellos han hecho Cuando yo empecé A grabar con Gabi Yo me malacostumbré El oído A la buena calidad Ajá Este Abner Este Consiguió un trabajo En Georgia Se casó Yo me casé Como que no fue nada malo ¿Me entiendes? Y como que cada uno Se enfocó en la familia Individualmente Y Pues no No pudimos como que Nunca sacar el tercer álbum Que está Está bueno ¿Verdad? Todavía yo pienso Que está muy bueno Está bueno A pesar de que Él fue grabado hace tiempo Tú lo escuchas Y es como que Se escucha fresh Por ahora Se escucha fresh Qué cosa ¿Verdad? Este Pero yo Estábamos hablando Antes de que comenzara El podcast Y es que Había una persona Bien importante Ustedes han echado aquí Ustedes ni Tenían licencia No podían guiar Y como Como dijiste al principio Cogieron toda la isla Como el peaje ¿Verdad? El dicho Pero era Un señor Que yo no No sé si era el papá De él o el tuyo Ese señor siempre Era su Representante Ese señor Era su manager Ese señor Yo lo veía Y yo decía Wow Este señor Es un joseador Este es el mejor manager Que yo he visto En el urbano cristiano Porque Para todo Todos lugares El tipo estaba ahí ¿Quién se trata? ¿Quién era él? ¿Quién era él? Cuéntame Él era mi papá Este Él era el que Él era el que cumplió Como mi sueño Realmente Porque yo le dije A papi Papi Yo necesito Yo necesito no Yo de regalo de cumpleaños La primera vez Yo quiero grabar En un estudio Una canción Yo solamente quiero una canción De ahí papi Consigue un estudio Contactos de la misma familia No sé ni cómo Fuimos los que fue A un estudio En Orocovi Albert Debrain Que antes Él trabajó en Sangre Nueva El primero El primero de Sangre Nueva Debrain Entonces Ahí grabamos una canción Y como que a la gente le gustó Participamos en lo que antes Era Holy Flow El concurso Participamos en Holy Flow En el concurso Que ahí estaba Kainos Que Kainos tenía otro nombre antes Además pienso Una historia brutal Sí Ahí estaba Kainos Estaba un par de gente Este Y ahí estuvimos como que Compitiendo ¿Cómo se llamaba Kainos Antes? A ver si yo lo había escuchado De J.F D-J-F 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 Me suena Por el nombre Por el nombre Por el nombre Ok Ok Sí Este Y Y nada Ahí como que La familia de él Hermosa Los papás Cantamos en la iglesia De los papás Etcétera Y como que Después de ahí Este Pues papi nos llevaba Mira brother Papi llevaba A cada Papi era distribuidora Este ¿Cómo se dice? Humana Ambulante Ambulante Él se iba con todos los discos Las casas de discos Iba librería por librería Él tenía Apuntado todos los números De las librerías En el mapa Porque antes el GPS No era como que muy Él tenía como que Las indicaciones Donde estaba Papi una cosa Pero una mente maestra Increíble Y él dice Pues mira este sábado Voy para allá Y se iba por ahí Por el par de librería Pues librería Papi era un Un viaje Un viaje Y la cuestión es que El papá de él Tenía un trabajo Full time Oh wow Terminaba a las 5 o 6 De la tarde Para después Estar con ellos Y los fines de semana No descansaba tampoco Nosotros teníamos Fin de semana Un viernes Tres compromisos Sábado o sábado Sábado también Domingo Yo recuerdo que ustedes Ministraban Era lo más que ministraban En Puerto Rico Yo siempre lo he dicho El más que ministra Lo que es el Chuchucho El renovado Es el más que ministra Y ustedes eran uno así Flow Chucho Que el viernes estaba aquí Sábado y domingo Toda la semana Brother La gente misma nos decía Los raperos nos decían Mira nosotros Tanto compromiso Y llegó un momento Que yo le decía Papi Papi de verdad No podemos más nada Tienes que bajarle Tienes que bajarle Porque de verdad Es demasiado Papi teníamos a veces Compromiso Un sábado en Aguadilla Y el mismo sábado Teníamos que ir para el sur Que se yo Y después Papi crucificábamos A Puerto Rico Un mismo día Algo era fuerte Era rico Era rico Pero era fuerte Y llegamos como que Mira tienes que bajar Y que se yo Pero Pero papi era De que se iba a las emisoras También llevaba los discos Brother Todo Todo Y se iba con la boina militar Y vestido de soldados Y ya tú sabes La gente decía Mira ahí estaba también un 7 Lo recuerdo Así bendito Que Como Como él está Este Ya no Ya no hace eso Pues no Mira yo Como que le he dicho Como que mira A ver si Si Un manager así El verdadero manager Es tu papá El verdadero manager Si Le he dicho Pero como que Ya le bajó Lo cogí en serio A él le bajó A él le gusta A él le gusta Y de hecho A veces hablamos de eso De los momentos Y a él le encanta Y Lo enamora Creo que fue una Fue una aventura Que como que Mano Enamoró a todos Y una experiencia Bien bonita Con Dios Porque Brother Nosotros sabíamos Lo que era cantar A las 3 de la mañana En eventos ¿Me entiendes? También Levantarme Yo era chamaquito Papi me levantaba Y mira Vamos a cantar A las 3 de la mañana Acuérdate En una vigilia En una vigilia En vigilia En vigilia Y Bueno Pero yo lo intentaba Vamos a ver si algún día Se pompea Y vuelve por ahí Otra vez a la carga No Lo quería Señalar Ahora Ahora tiene Ahora es que Tiene que Ahora es que Tiene que Meter Meterle al management Y manejar A dos o tres Ministerios por ahí Yo te lo dije Porque tú no Puedes ponerle gente Ya que tú tienes Los contactos ¿Me entiendes? Este Y que le metan Si antes le metía Ahora se puede que le metan Porque tú estás jubilado Duro Duro No Mi saludo Y bendición a ese varón De verdad que Es de respeto Ese señor es de respeto Siempre estaba con ustedes Para arriba y para abajo El verdadero Eso Una persona clave así Es bien importante En todo ministerio Porque no lo saben también El pastor asociado De Naranjito Digo eso Sí Todavía Claro Bueno ya llevamos Una hora A mesquita Últimas palabras Te veo en otro lado ¿Qué pasó? Se me quedó sin batería Me quedé en los barrios Se mudó Se mudó Eso es para que vean Que tenemos diferentes Backgrounds ¿Ven? No 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 hemos disfrutado Este Este podcast De verdad que sí Porque Cuando abrimos O sea Somos reales Podemos llegar Hasta temas Que ni siquiera Estábamos planificados Tocar So Es verdad que Fluimos Fluimos bien Duro Duro Cap Últimas palabras Bueno Fluimos Fluimos Libre Como dicen Ahora es libre Vamos Vamos libre Pero no Este Para mí Un placer Gente buena Este Escucharlo Saberlo Verdaderamente Verdad Gente genuina Gente que verdaderamente Aman a Dios Sobre todo la cosa Y poder Saber la historia La historia El trasfondo Como uno dice acá De cada ministerio Es bien importante Ya que uno Procrea amistad Tú me entiendes Procrea Procrea un enlace De que No es solamente Un ministerio más Sino que lo conocimos Escuchamos El trasfondo De ese ministerio Y pues ahora Ya tienen una familia Acá en UBD Y estoy loco Por ya meterme ahí Claro Bájate Y vamos Soltar Salilux Claro que sí Este Antes de irnos Cuáles son Sus próximos proyectos Sabemos que están De promoción Del tema Este Levanto un aleluya Pero Es un cover Quiero escuchar Algo nuevo Que es lo que tienen Pendiente De Salilux Original De ustedes Cuando es que sale Que tienen Cocinado por ahí Que estilo Que es flow Que es ritmo Por que línea Se van a ir Cuéntenme en eso Pues mira Víctor Y algo que a mí Me gusta mucho De Abraham Es que él Pues todas las canciones Las hace diferentes Inclusive Nosotros hicimos El cover de Amen Como familia Hicimos este cover De Levanto un aleluya Pero nosotros No tenemos más Ningún cover Todas las canciones Escribe él Tenemos un montón En la cabeza Estamos trabajando Muchas a la vez Pero hay una Que vamos a estar Haciendo el video Esta misma semana Este Decimos con quién En la colaboración Sí Sí Va a salir Última hora Última hora Cierren 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 Tiene una batería La guitarra Todo ahí Bien marcado Bien chévere Y vamos a hacer un video Bien cool Que no les vamos a decir Pero lo van a ver La pregunta La pregunta Michael está aquí Porque yo hablé con él Hace un mes atrás Yo hablé con él Personalmente ¿Va él va a bajar la OPR O vienen ustedes para acá? El video Escribanle Escribanle Disle para que salga en el video Ah no Tiene que salir Yo grabo las tomas acá Juni Llámame Yo le grabo las tomas acá Por eso Juni me dijo Juni me dijo Mira que grabe allá Y yo le dito acá Y Juni tú sabes que es fino papi Juni fino Claro Juni dijo Grábame allá Y envíame crudo Eso acá Que yo le dito Papi Tírale a Michael Por el bandera En el celular Para que salga ahí Importante Importante Yo lo vi Y teníamos algo pendiente por ahí Pero se me escabulló Hay que Tirarlo ahí Yo lo quiero mucho Claro que sí Bueno Un placer conocerlo Este Saben que las puertas están abiertas Cuando pisen Orlando, Florida Tienen que tirarnos a nosotros Este Les deseamos muchas bendiciones Que el ministerio Esto Sabemos que Es duro Pero cuando Todo está Está en las manos del Señor Y está dentro del propósito Dios es el que abre las puertas Y nada Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes con ustedes Y que no sea la última vez Que sea la primera de varias ocasiones que estén aquí Podemos tocar en otro podcast Otros temas como de familia Como de matrimonio jóvenes De noviazgo Que son temas muy vitales Importantes en estos tiempos Duro Y nada Que Dios bendiga Que Dios bendiga Que Dios bendiga a su familia A sus hijos Y nada Esta es tu casa Esta es la casa de ustedes Este fue Quiqueando el episodio número 18 Gonzalo y Luz El cap A Méquida Será hasta la próxima semana Mi gente Bendiciones Gracias gente Bendiciones Un placer muchacho Bendiciones Bendiciones